buenos días ahora vamos a preparar un emplumado para una flecha con un material alternativo en este caso es esta cinta canela que le llaman no va a durar mucho tiempo pero si les puede servir por un buen tiempo sobre todo si no tienen acceso a conseguir plumas pueden utilizar este método corto un pie aproximadamente de tape y lo doblo sobre si mismo entonces va a quedar una parte con adhesivo y la otra no y lo que voy a hacer lo voy a cortar en tres tramos de la misma longitud iguales ahí esta uno uy 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 dos lo voy a hacer aproximado ok ya estan los tres lo que sigue es pegarlos en la flecha la flecha tiene una ranura esa ranura es igual como quede lo pongo alineado con la ranura pero lo giro no va a ir alineado con la flecha sino ligeramente cargado hacia su derecha o su izquierda lo pueden intentar ustedes hacia cualquier lado el propósito es que esto gire cuando lo lanzan ya que pegaron el primero toman el segundo toman el segundo de los de los tapes y lo pegan eso si mucho cuidado paralelo a esta orilla esta orilla esta orilla que es la que trae el adhesivo paralelo a la otra y la separación debe ser mas o menos el ancho de la madera de la flecha es decir asi el tape esta paralelo al otro lo pegan y lo aplastan y lo mismo hacen con la otra este tape debe ir paralelo al otro de manera que ya esta lo que sigue es recortar con una navaja le van a cortar la esquina lo van girando lo apoyan sobre la tabla y cortan las esquinas igual acá atrás donde acaba se le hace un triangulo ahí voy entonces lo cortan ya esta casi terminado lo ultimo es cortar una pequeña amarrarlo en los extremos para eso uy que desastre van a cortar una tira y la pegan para sujetar la flecha pueden intentar hacia un lado o hacia el otro el método que les resulte mejor que les de la flecha mas certera pues con ese se quedan yo les aconsejo experimentar hacia los dos lados hay gente a la que se le presta el emplomado y hacia la izquierda y otros hacia la derecha entonces donde acabo ahí lo vamos a sujetar como les digo el sol puede degradar esta flecha pero ahí esta yo les aconsejo que lo prueben cuando quieran emplumar una flecha y no tengan no tengan plumas este es un método alternativo que pueden intentar sale hasta luego de la flecha